hola hola bella gente de youtube por aquí está su amigo el espartano medieval con un vídeo pues de westland de westland ya sabe que este juego está súper genial este vídeo es directamente para para decirles dónde se encuentra todo 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 lo que viene siendo a todo lo que se ocupa para armar el establo y para armar lo que sería el carruaje que si de que vamos a entrar acá tenemos que farmear chicos a todos los los baúles y eso va a estar acá nunca olviden la antorcha nunca olviden la antorcha a veces tenemos suerte a veces no o también acá van a encontrar lo que sería el la avena que ya saben que la avena pues es este la comidita a del caballo a ver bueno vamos a llegarles a estos a ver bueno no importa ok ya tengo lo suficientemente fuerte la antorcha bueno vamos a ver a ver a ver bueno no hay nada del otro mundo así es de que este yo no lo agarro este yo no lo agarro vente para acá vamos acércate a día se agachan a ver bueno no funciona con los animales eh no funciona con los animales pero con los grandotes sí a ver oh este sí este sí lo agarro eso me gusta mucho los lobos porque son muy rápidos los lobos uuuh ya llegaste vete de acá bien la antorcha no tienen que dejarla a ver bueno me sigue dando nada sí vamos a seguir buscando en los cofres a ver llega un golfo muérete vamos a ver ustedes nomás llegando farmeen farmeen los cofres que aquí en los cofres si tienen suerte esto es en base en base de suerte eh esto es en base de suerte a ver quién es el más grande ah bueno los tres son iguales vete ok listo nada 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 bueno vamos a seguir buscando como quiera tengo que matarlos ah bueno acá está este vamos a darle ok vente para acá yo lo que hago es que lo espero de este lado me agacho y adiós y van a hacer lo mismo bueno mientras ese bug no lo arreglen ah va a estar bien eh va a estar bien bueno vamos a ver donde estará otro otro cofre porque llevamos poquitos cofres ahorita ahí viene este vete por acá arriba tiene que estar otro acá está vamos a ver si hay suerte en este a ver nada de suerte bueno voy a irme ah uh medio argan me voy a salir del mapa y voy a volver a entrar y listo eh y listo listo a ver ah bueno este trae una hacha bueno excelente pantalones nuevitos que estos si me los llevo ok aquí ya no hay nada bueno eh acabándose esto ya no hay nada bueno vamos a quemarle las nachas a este a ver bueno me voy y regreso chicos ah bueno 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 espérense 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 todavía no a ver uh eso hoy trae una mantita miren trae otra mantita pero ya tengo una eh bueno me la voy a llevar para tener dos ok voy a agarrar estoy listo me voy y regreso chicos bueno listo ya volvimos a ver voy a dejar unas cositas en el caballo bueno lo que me importa nada más que es eso esta le doy muerte vamos a ver vamos a ver si hay suerte vamos a ver si hay suerte ahorita nos cofres a ver a ver a los matones yo siempre los mato porque estos estos si te dan bastante experiencia eh vean 300 de experiencia o sea vale mucho la pena matarlos ay me vio a ver otro vagabundo ok a ver donde están los cofres esta vez me han escondido los cofres ok ok bueno oh ya vi ya estoy viendo los cofres vamos a ver nada eh nada nada más que solo esas piezas ok bueno vamos a ver vamos a ver que sucede ah bueno al menos esto está genial ok bueno esto sería que el tercer cofre son cinco eh son cinco cofres bueno un arma oh mire 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 ok 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 vean para que vean chicos para que vean de que acá es donde está esto yo les estoy les estoy dice y dice que acá está y es porque vean acá está yo ya tengo ya tengo de estas eh ya tengo una así es de que yo la voy a dejar aquí pero como pueden ver aquí es donde está todo 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 lo del caballo ahí vamos a dejar el asiento esa es la montura vamos a seguir buscando en los otros ok vamos a ver este es un oso ya no me va a alcanzar para matarlo pero si si me alcanzó ok me voy a llevar así bueno lo lo importante es que ya vieron que aquí salen las cosas pero me faltan los cofres donde están donde están donde están a ver otro matón y a ver voy a ocupar así ok listo a ver bueno no me no me quiere salir bueno a este si lo mato bueno más agua y una antorcha adiós a ver no me salieron los otros cofres eso que pasó vamos a ver yo siempre reviso a estos porque eso de repente trae cosas muy buenas pero no sé qué pasa ya no me han salido los otros dos cofres solo me salieron tres ah pues no sé qué pasó pero nada más me salieron tres cofres sí ahí hay mi caballo bueno chicos como pueden ver aquí en la zona roja del piñar es donde se encuentran todas las cosas lo del caballo así como yo lo hice ahorita viniendo y viniendo es como lo van a encontrar así es de que se les quiere mucho y hasta la próxima